Hola. Bueno, pues este video va a ser cortito porque... Vamos a pedirles ayuda. Les vamos a pedir ayuda porque como ustedes saben, en este principio de año, YouTube cambió las reglas para los partners, los que somos parte de YouTube y que tenemos monetizados nuestros canales, pues tenemos hasta el día 20 de febrero para completar los requisitos que ya cambiaron. ¿Cuáles son estos requisitos? Bueno, es tener mínimo mil suscriptores y cuatro mil horas de reproducción en los últimos 12 meses. Y bueno, ya superamos la meta de los mil suscriptores. Los mil suscriptores, bueno, pues eso no es ahorita lo que nos preocupa. Lo que nos preocupa es que no hemos completado las cuatro mil horas y entonces a eso es a lo que nos referimos con pedirles ayuda. Gracias a ustedes, bueno, pues hemos superado más de mil. Y bueno, el límite de que se cumplan esas horas es hasta el 20 de febrero y pues no sabemos si lo podremos lograr, pero pues para eso hacemos este video, para pedirles su ayuda, para ver si nos pueden apoyar, porque en verdad le echamos muchas ganas a este canal y pues quisiéramos seguir adelante. Sí, y bueno, pues la verdad es que todos los canales que somos pequeños, pues bueno, digo, algunos tienen muchas vistas, pero a pesar de eso no llegan a cumplir con las cuatro mil horas. Tienen las vistas, pero no cumplen con la meta de los suscriptores o al revés, tienen muchos suscriptores, pero aún así pues no se completan las horas que está requiriendo ahora YouTube. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues que los canales que son pequeños como nosotros, ¿verdad?, que somos creadores de contenido que pues relativamente vamos empezando, pues simplemente lo que va a pasar es que nos van a quitar la monetización y bueno, no es que uno lo haga por el dinero, ¿verdad?, pero sí era como algo que te motivaba, ¿no?, a que siguieras subiendo videos, ¿verdad?, y que si algún día usted llega el pago de YouTube, bueno, pues que pague, ¿no?, la emoción y todo. Entonces, bueno, la verdad es que mi punto de vista es, por una parte está bien lo que está haciendo YouTube, pero por otra no, ¿verdad?, porque realmente ellos creo que se están enfocando nada más a dejar los canales grandes que crean contenido, pero pues ahora sí que no aportan nada, ¿no?, o sea, como que son puras cosas, este, pues que bromas o cosas que realmente no tienen tanta relevancia, ¿no?, porque creo que pues como están teniendo tanta competencia con otras plataformas, por ejemplo, como Netflix, como Ubuntu o cosas así, también que es televisión de paga, entonces la gente ya se está yendo también para allá, ¿no?, les está robando mucho, entonces YouTube lo que quiere hacer es, pues, seguir manteniendo su público, ¿verdad? Entonces, bueno, yo también, pues así como ellos quieren seguir manteniendo su público, yo me quiero seguir manteniendo en YouTube, ¿verdad?, seguir compartiendo con ustedes nuestros viajes y nuestros videos, ¿verdad?, que hacemos que realmente, digo, el canal de nosotros no es el canal que México esperaba, pero pues siento que aporta ideas, ¿verdad?, o algunos tips de lugares a donde pueden ustedes ir de viaje, ¿no?, de visita y, este, y pues digo, aporta, pues, algo, ¿no?, y bueno, en ese punto creo que sí les está fallando a YouTube, ¿no?, porque se está quedando solo con canales grandes, pues, sí, obviamente grandes, ¿verdad?, pero digo, me refiero al contenido, entonces, pues, sí, yo creo que en ese punto les está fallando, ¿verdad?, por lo demás, pues, se quiere deshacer, pues, sí, de los canales chicos, ¿verdad?, de los pequeños y solamente, pues, pues, seguir con los grandes, ¿verdad?, que son los que realmente a ellos les deja dinero, ¿verdad?, y bueno, pues, ojalá que nosotros podamos cumplir con la meta. Con su ayuda. Sí, que, bueno, sí, pues, sí, con su ayuda, obviamente, ¿verdad?, que nos han ayudado para superar los mil suscriptores, nos hemos mantenido, este, hemos estado creando contenido para ustedes y, pues, a uno sí le da un poco, así como que de sentimiento, de tristeza, ¿verdad?, y no somos las únicas. Si se meten ustedes a YouTube, van a ver infinidad de videos que ahorita están subiendo, subiendo, publicando sobre la monetización, este, y, pues, que todos los canales pequeños no vamos a desaparecer, pero, pues, ya te van a quitar el partner de YouTube y que hasta que cumplas con esos dos criterios, pues, vas a poder volver a aplicar, pero ya va a ser algo más complicado y realmente las personas que ahorita quieran iniciar con un canal, pues, sí, se la van a ver más difícil, ¿no?, porque, por ejemplo, yo cuando inicié, pues, fue desde el 2009 y, pues, yo sí, este, pues, tengo ahorita, soy partner y tengo la monetización y todo, pero de aquí al 20 de febrero puede ser que la pierda por falta de horas de reproducción, nos faltan unas poquitas, entonces queremos que nos ayuden, por favor. Y, bueno, pues, las personas que estén suscritas a nuestro canal, que también tengan un canal aquí en YouTube, pues, déjenme sus comentarios y, bueno, pues, vamos a suscribirnos, vamos a apoyarnos entre nosotros mismos, este, dejando suscripciones con las reproducciones y todo, porque la verdad es que ahorita todos necesitamos de todos y, por favor, les pido que sí pueden compartir con sus familiares, con sus amigos, en sus Facebooks o en cualquier lado que, este, que nos compartan nuestros videos o nuestro canal y que nos regalen su suscripción, nos dejen likes, comentarios y, pues, sobre todo las reproducciones para que ojalá que podamos cumplir con ese requisito de las 4,000 horas de aquí al 20 de febrero, que es el límite que tenemos, el periodo de gracia en el que estamos todavía manteniendo la monetización, pero después de ese día, pues, se va a perder todo. Entonces, este, les pedimos, por favor, ya, este, muchos amigos de Jessica nos han estado apoyando. Saludos a Wistud y Ramos. Amigos míos también me han estado apoyando, entonces, por favor, no dejen morir el canal, por favor, y para que nosotros podamos seguir, pues, motivándonos, ¿verdad?, y grabando y ojalá y que nos dejen aquí muchos comentarios para saber que nos están apoyando y, pues, bueno, pues, nada más decirles eso, ¿verdad?, que, pues, uno se esfuerza mucho en el canal, inviertes dinero, inviertes tiempo, ¿verdad?, porque, obviamente, pues, uno tiene que comprar las cámaras, inviertes en el viaje, inviertes tu tiempo editando, grabando, este, a veces realmente no disfrutas al 100% tus vacaciones, porque como estás grabando para poder crear el contenido y subir un video, que, como les repito, no es el canal que México esperaba y tal vez no son los mejores supervideos, pero uno lo hace con cariño, ¿no?, para poder entregarles a ustedes las experiencias que nosotros estamos teniendo, entonces, por favor, les pedimos que nos ayuden con sus suscripciones, que compartan los videos, que los reproduzcan y que nos dejen sus likes y sus comentarios, por favor. Porfis. Porfis, porfis. Para que haya mucho Mariluz, Jessica, todavía. Bueno, pues, eso es todo por hoy y, pues, bueno, los que ya estén suscritos, pues, muchas gracias. Y ayudennos. Y también por sus likes y por todo. Y, por favor, nuevamente, ayuda, ayuda.